Hola amigos, buenos días, buenos días, buenos días Panamá, buenos días a todos. Hoy vengo por tres situaciones, sobre todo la primera de ellas porque me he dado cuenta la Policía Nacional hace un trabajo bastante bueno en patrullar, en vigilar, en dar seguridad, en hacer retenes pero últimamente he estado notando que han estado ausentes de lugares donde normalmente antes hacían retenes o por lo menos vigilancia, si he visto patrullas en la calle, está muy bien, pero aquí lo importante es que la vigilancia no solamente sea persuasiva sino que también sea proactiva, o sea que el auto esté dando puertas por varios lugares en la barriada, en la calle, en la calle principal, en las calles alternas, que no se quede en un solo sitio, es mi recomendación. Otro punto importante es que vi la entrevista que hizo en su podcast, la ex ministra Lucy Molinar, que está muy bien ahora todo el mundo quiere tener podcast, pero lo que alguien dijo allí que el dinero solamente es hasta el mes de julio pero eso está mal. Primero porque es una persona que lo más probable es que no tenga acceso a las corridas y es muy difícil decir exactamente se va a acabar aquí. Lo que sí es cierto es que se va a acabar y no falta mucho tiempo, falta poco tiempo. Me parece que no es correcto dejarle esa expectativa al siguiente gobierno aunque sí es cierto que el siguiente gobierno apenas entra debe tomar una decisión rápida de uno o dos meses porque el siguiente gobierno no tiene la maniobrabilidad política y menos económica por el IBM que tiene creo que son 650 millones en déficit de poder demorarse para escoger o acoger o señalar las soluciones porque no es una sola. Lo más probable es que sea el aumento de la edad de jubilación y el aumento de la cuota obrero y la cuota patronal, lo más probable. No sé qué porcentajes. Lo que sí sé es que como está el sistema ahorita las personas que tienen más de 35, 40 años, perdón, que tienen menos de 35, 40 años no sé cómo estarán cobrando su pensión, su jubilación de aquí a que ocurra eso. Sí sé que a nosotros de repente lo que estamos más cerca de la edad de jubilación no nos va a afectar pero incluso el aumento de la edad de jubilación, porque creo que hay un margen, creo que son como de 5 o 10 años y al final de cuentas lo que se quiere es proyectar una imagen de seguridad y de solidaridad. Finalmente quiero orar por ustedes hoy temprano en la mañana. Padre bueno, Padre santo, bendice a todas estas personas que están aquí el día de hoy que sepan que sólo tú, Dios poderoso, Dios Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob puede dar la solución. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo que bendigas cada hogar de las personas que han estado sintonizadas hoy y que las que están también en el área, Señor bendícelos, revélatele al corazón suyo y que puedan ellos abrir su corazón para que acepten a Cristo como el único y verdadero Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Ten un excelente día el día de hoy, ten un excelente y súper bonito día el día de hoy positivo siempre con Jesucristo de Nazaret y teniendo en cuenta que Dios es el que debe decidir tu destino y colócalo en oración en sus manos para que sea Él el que decida cuán bien o cuán mal te puede ir el día de hoy. Bendiciones, saludos, saludos, buenos días Panamá. Buenos días, buenos días, buenos días, Panamá. Bendiciones. Bendiciones.